Celebremos juntos el aniversario de la agencia Zangolquí de la cooperativa de ahorro y crédito TULCAN. Desde el 14 de septiembre del 2020 han estado al lado de más de los 105 mil socios y clientes, brindando productos y servicios con responsabilidad social, talento humano comprometido que promueve la inclusión financiera. Con una calificación doble A+, se consolidan entre las mejores cooperativas del Ecuador y siguen creciendo. Pero espera, ¿no sabes qué productos ofrecen? Aquí te lo contamos. Hola a todos. Bueno, aquí en Cooperativa TULCAN nosotros tenemos una amplia gama de productos que se adaptan para tus necesidades. En el tema de créditos podemos ofertarte productos en lo que es consumo, lo que es microcrédito, lo que es vivienda, cada uno con su particularidad y obviamente con el plazo que se adapte a la capacidad de pago que tú tengas. Preocupados también por el tema del ahorro de nosotros, tenemos una amplia gama de productos de ahorro pero de la misma manera para todas las edades, actualmente tenemos nuestra cuenta Centavito Ganador que va desde 1 hasta los 18 años y pues es una cuenta muy chévere que te brindan alcancías, que te brindan varias promociones para incentivar en nuestros pequeños y adolescentes el ahorro. Pensando también en el futuro tenemos una cuenta que nos permite programar nuestros depósitos mensuales, pues al final de tener una meta y poder cumplir lo que hemos soñado. Bueno, y te invitamos a participar de la mega rifa familiar que la realizamos el 30 de diciembre de este año. Los premios mayores son unas camionetas y también podemos participar en el premio de las agencias que son todos los productos que los puedes ver aquí. ¿Y quiénes participan? Participan todos los socios y clientes de nuestra cooperativa Tulcán. Gracias por ser parte de nuestra familia y sembrar un futuro junto a miles de ecuatorianos. ¡Feliz aniversario, cooperativa Tulcán!